El gobernador Omar Fayad anunció el tercer bloque de medidas del operativo escudo para salvaguardar la salud y proteger el ingreso de los hidalguenses vulnerables durante la tercera etapa de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Para seguir fortaleciendo el sistema de salud pública, que ha brindado más de 40.000 atenciones en esta contingencia, se instalarán tres nuevos hospitales COVID-19 en Actopan, Huejutla y Huehuetla, además del funcionamiento de uno de los tomógrafos más modernos del país en el Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19 de Pachuca. Se activa la tercera fase de las medidas sanitarias en el transporte público. Se verificará que los transportistas de pasajeros que ingresen a Hidalgo hayan cumplido con los controles sanitarios a riesgo de ser sancionados y se distribuirán 3.000 tarjetas de tus obús gratuitas para disminuir la utilización de efectivo. El mandatario hidalguense encabezó una alianza con farmacias del ahorro y prestadores de servicios médicos privados para identificar casos sospechosos de COVID-19 utilizando el 911. Las 44 tiendas de autoservicio Chedrao y Soriana y Walmart, en sus diversos formatos, ofrecerán un horario especial para proteger adultos mayores a las personas de riesgo de 7 a 10 horas, mientras que City Banamex lo hará de 9 a 11 horas.